hola cerveceros 4 o 5 semanas sin vídeo ya pero no es porque no queramos es porque no tenemos tiempo compromisos familiares las vacaciones compromisos profesionales en fin y esto sabéis que para nosotros es un hobby con lo cual vamos haciendo lo que podemos esperamos que en octubre dar bastante más caña en septiembre así podemos cerrar el mes con un vídeo o dos este y otro me refiero y bueno pues aquí estamos de nuevo después de unas cuantas semanas hoy vamos a hacer una vídeo receta de una cerveza iris red el comúnmente llamada retail es una receta que hace mucho tiempo que muchos nos pedís pues bueno aquí la tenemos las iris retail se caracterizan por ser cervezas fáciles de tomar con un color rojizo muy oscuro muy apetecible más focalizadas en lo que sería el aspecto maltoso de la cerveza y menos focalizadas en el lúpulo suelen tener un sabor dulzón inicial y un acabado tostado maltoso y seco pues nada más vamos a por ello vamos a por esta receta de iris red el vamos a ir los ingredientes con sus cantidades y especificaciones nos dejamos en pantalla como siempre entre las maltas que hemos seleccionado vamos a destacar dos que son las que nos van a dar el carácter a nuestra cerveza la primera la marisotter que es una malta ideal para ese tipo de cervezas la marisotter nos va a dar un sabor muy intenso a cereal a la vez que una sensación en boca fantástica con unas notas maltosas únicas y complejas y la segunda la malta melanoidin que es una malta muy aromática también nos dará un intenso sabor a cereal a la vez que nos va a ayudar a dar el tono rojizo a nuestra red el ese tono que estamos buscando apoyaremos a dos maltas con dos maltas adicionales una malta caramelo 80 l muy usada para hacer cervezas rojizas como ésta que nos aportará un sabor dulce amargo como a caramelo quemado que lo que hará será nos dará un sabor final mucho más redondo y mejor acabado en nuestra cerveza y por último una malta tostada 800 veces esta malta lo que nos va a dar es esos tonos tostados finales que estamos buscando en cuanto a lúpulos sólo uno el que engordings y lo añadiremos sólo en ebullición este lúpulo es un lúpulo típicamente inglés para impartir amargor a nuestras cervezas tiene sabores como terrosos especiados y ligeramente dulces también nos dará un aroma floral y por último que leodula vamos a utilizar pues utilizaremos la súper archiconocida safale s4 y lo utilizaremos en forma seca la típica bolsita de 11 gramos que se vende para hombre unos 20 litros es una levadura inglesa para cerveza sale que se caracteriza por su capacidad de fermentación rápida y formar un seguimiento muy compacto al final de la fermentación ayudando a la claridad de nuestra cerveza bueno teniendo todos los ingredientes a punto vamos a empezar con los procesos como siempre vamos a ir explicando todos los procesos y los dejaremos en pantalla las miniaturas aquellos vídeos que os van a ayudar a hacer esta receta y os dejaremos los links de estos vídeos en la caja del vídeo también para que podáis ir de una forma rápida empezaremos moldurando nuestras maltas hemos de tener en cuenta que cada malta tiene una granulometría diferente con lo cual la hemos de moldurar por separado ajustando el molinillo a cada una de ellas después haremos una correcta maceración y una correcta expresión teniendo en cuenta que a la olla de hervido han de llegar unos 25 litros de mosto ya que esta receta es para aproximadamente unos 20 21 litros de cerveza y consideramos que en el periodo de ebullición pues vamos a perder por mermas unos 34 litros que esto básicamente es por la evaporación por la absorción del lúpulo etcétera el proceso de ebullición serán 90 minutos a los 30 minutos de haber iniciado la ebullición añadiremos 20 gramos de lúpulo que engolguen dejando hervir estos 20 gramos los 60 minutos restantes de ebullición a los 75 minutos de ebullición añadiremos 40 gramos más de lúpulo que engolguen y dejaremos hervir 15 minutos más hasta el final de la ebullición una vez acabada la ebullición haremos un whirlpool manual para que todos los residuos queden en un cono central en la olla de hervido esto nos ayudará a tener una cerveza más clara cuando ya hayamos enfriado nuestra cerveza y la tengamos a 18 20 grados en este momento tomaremos la densidad inicial que debería situarse en torno a los 1053 acto seguido es el momento de añadir la levadura la podemos hidratar o si sabemos que nuestra duras afale s4 está preparada y modificada correctamente para añadir en seco pues lo haremos de esa manera una vez añadida levadura taparemos el metador pondremos el airlock y dejaremos fermentar unos 57 días más o menos al acabar la fermentación cuando veamos que ya no fermenta podemos mirarlo si ha acabado comprobando la densidad que debería situarse en 2013 en este momento empezaremos la maduración de nuestra cerveza y la iniciaremos con un descanso de diacetilo en unos 23 días este descanso se realiza a la misma temperatura de fermentación de la cerveza cuando haya pasado este descanso vamos a proceder a bajar nuestra cerveza a 0 grados os dejamos un vídeo con el equipo que utilizamos nosotros para hacer este proceso tendremos la cerveza a 0 grados durante unos 57 días en este periodo lo que conseguiremos será que todos los restos decanten hacia el fondo y que toda la cerveza se homogeneice correctamente después del periodo de frío trasvasaremos toda la cerveza a un nuevo fermentador dejando todos los restos decantados en el fondo del primer fermentador y teniendo toda nuestra cerveza en un segundo fermentador totalmente clarificada en este momento vamos a proceder a embotellar que lo podemos hacer añadiendo azúcar a cada botella o bien haciendo un priming o bien podríamos gasificar con co2 son son todas las técnicas que utilizamos nosotros para carbonatar generalmente utilizamos o bien priming o carbonatamos con co2 en este caso como es una cerveza maltosa que vamos a dejar varios meses preferimos una carbonatación natural mediante un prime la cantidad de azúcar que nosotros le pondríamos a esta cerveza iría en torno a los 2,53 gramos por litro a lo sumo una vez hayamos embotellado vamos a dejar estas botellas durante unas 3 4 o 5 semanas para estar seguros a temperatura de fermentación entre 18 y 20 grados en este periodo y con esa temperatura conseguiremos la cerveza carbonate perfectamente una vez pasado este periodo de 4 o 5 semanas al ser una cerveza maltosa ya está carbonatada pero necesitamos más tiempo para que las maltas saquen toda la gama de sabores y esté a nuestro gusto entonces recomendaríamos dejar esta cerveza sobre sobre unos 15 18 grados también pues unos tres meses es un poco el punto personal las cervezas maltosas y están bien hechas suelen durar bastante incluso con el paso del tiempo van apareciendo nuevos sabores que incluso te pueden sorprender desde luego si la ejecuta y nos puede salir una muy buena iris retail en fin si te ha gustado este vídeo ya sabes como siempre dale a like y compártelo y no te olvides seguirnos en redes sociales para contenido adicional os dejamos los links en la caja del vídeo y si quieres aprender a hacer cerveza ya sabes suscríbete a nuestro canal y estate atento a nuestros vídeos hasta el próximo vídeo salud y muy buena los ingredientes con sus cantidades y especificaciones os los dejamos aquí en pantalla para lo que os podáis coger cuando hagamos un enfriado de la cerveza que pase que mierda coño ya que me enrollo es una persiana coño No, 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 no.